¿Para qué voy a estar aquí ahorrando cuando necesito dupes y cositas? Tiramos un poquito al banner de Lich y nos sacamos también, aparte de habernos sacado a Fana, nos sacamos también a Lígito en esta cuenta y vamos full ojo de la noche blanca y nuestros queridos capitanes. Aparte de eso, que la japonesa se va a ir a la verga cuando empiece la global, así que puedo hacer un poco lo que me dé la gana. ¿Debería guardarme gemas para tirar aquí a Beto y en la otra a Raya? Sí, debería hacerlo. De hecho, en la otra cuenta ahora sí que sí dejaré de tirar. Vale, lo voy a tirar todo, ¿vale? Aquí voy a tirarlo todo. Os pongo una predi de dos minutitos. Sigue sin salir las predicciones, supongo que lo quitaré. ¿Qué es mejor? Lich o Fana, son distintos. Depende de... A ver, Lich es más, entre comillas, mejor. Dejámoslo ahí, Lich es mejor. ¿Cuántas multis? Pues no lo sé, no sé cuántas gemas tengo. Lich es mejor. Per se, en personaje y por lo que hay dentro del juego, Lich es mejor. Pero tampoco sabría decirte hasta qué punto eso es algo que habría que ir mirando y demás. Y me la suda esa, escarín. Lo voy a tirar todo, ¿eh? A ver, todo hasta que salgan Lich y su carta. Yo tiraré hasta que salgan Lich y su carta. Si sale Lich y su carta en el primer multi, pues dejo de tirar. Que nunca se sabe. Toda la información de global en exclamación global. O sea, tres multis, exactamente. Tengo 12.000 gemas. 12.000 gemas y 10 tickets. Hagan sus cálculos. ¿Ha puesto 10 casas? Nada. Hostia, 10 casas, nada es... Hostia, a ver. Puede ocurrir, puede ocurrir. Puede ocurrir. 13 casas que sale Lich y carta, esa es. Tenemos 13 tickets y 12.200 gemas. Te veo repitiendo la del Ultra Impact. En el Ultra Impact no he parado de sacarme cosas, tío. Es desagradable. Sigo tirando aún, ¿eh? Me sigo sacando URs random. Es que los banners estos... Es que hay que tirar ahí. Sencillamente hay que tirar ahí. Sencillamente hay que tirar ahí. ¿Se ha acabado ya la Predi? No, aún queda. Aún no se ha acabado la Predi. El Carmallera, ¿crees que me voy a estampar aquí? Es probable. Yo realmente si me saco aquí... Dupesillos de Fuego León, dupesillos de Nocel... Cuidado, ¿eh? Yo lo firmo. Algún tanque. Rades. Mars. Me gustaría que me saliese Mars, la verdad. Me gustaría probar a Mars. Que no le llegue aquí el Karma. ¡Ja, ja, ja, ja! El Karma en Global. Sois unos guarros. Nada más que os gusta que la sangre, ¿eh? Nada más que os gusta que la sangre, perros. Venga, va. Ya se ha terminado la Predi, ¿no? A ver. Sí, ya se ha terminado la Predi. Por nada, gente. Vamos con más tiraditas a Lígito. A ver si tenemos suerte y no lo sacamos también. En esta cuenta, en cuatro multis, me he sacado Fana, su carta y otros SR. O sea que ha sido brutal. Eh, parece que esta cuenta está un poco blessed. Así que, oye, a ver si hay suerte. Y con todo lo que tenemos aquí, nos sacamos también a Lígito y su carta. Lo voy a tirar todo. Porque, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Qué más va? ¿Qué más va? Vamos para allá. Doradito. Va vestida bien. Guiñame un ojo. Mal, 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 mal. ¿Fakeout? No. Empezamos mal, gente. Empezamos mal. Aquí a Fiendrago. Oh, miyor SR, Djogo. Nebra. Qué asco me da. La monja. No la nueva, pero la monja. Skip, please. No, hay que correr. No hay que correr, que esto se sube luego. No hay que correr, que esto se sube luego. Con toda la calma del mundo. Dame un SSR. Dorado. Va vestida bien. Guiñame un ojo. Fakeout. Uy. Uy. Un dupe de nocel, ¿eh? Habría sido increíble. ¿Qué pasa, Jesus? Un dupe de nocel habría sido increíble. Mira. El gordo, el gordo puto. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Carta? Nada. Nada. ¡Vamos! Es demasiado fácil este juego. ¿Qué queréis que os diga? Es demasiado fácil este juego, gente. Demasiado fácil. Os mentiría, pero es que es así. Es así, es así. Es demasiado fácil este juego. ¿Qué os puedo decir? ¿Qué os puedo decir? Tengo ganas de pegarte una paliza. Pues tenemos también al híjito, ¿no? Ojalá tenemos... Por lo menos también tenemos al híjito. Pues nada, seguimos tirando. A ver si sale la cartita pronto. Y... Y celebramos, ¿no? Y celebramos. Doradito. Va bien vestida. Desguiñame el ojo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pake out! ¡Pake out! ¡Uy! ¡Hostias! 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 ¡Dame la carta! ¡Dame la carta! ¡Vamos! Es que es demasiado fácil. Es que es demasiado fácil. ¡Hostia! ¡Hostia! Estoy que no paro, ¿eh? Estoy que no paro. ¡Yami! ¡Uy! ¡Ojo! ¡William! ¡Uy! Nada. Nada. ¡Carta! Dupe de carta. Va a ser la del híjito. ¡Carta general contra voces! Oye, no está mal esta carta, ¿eh? No está mal esta carta. No está nada mal. Pues nada, dejo de tirar ya. Y me he gastado solo... ...2000 gemas. Soy un hijo de puta. ¡Hala! ¡Disfruten de los puntos, gente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es espectacular! ¡Es sencillamente espectacular, eh! Oye, me debería quedar en la JP. La JP es que la vamos a mantener La vamos a mantener Llevo 5 minutos aquí y ya estoy calentito Hay que mantener la JP Hay que mantenerla Es algo que no podemos ignorar Joder No quiero estar en tu Pismagir No tengo Para subirme a los personajes Si no me da la vida para subirme a los personajes Elige y toda Joder Joder Vas a ser el primer free to play Que compite con pay to win Nada, no exageremos Pero la verdad es que mi suerte está Siendo exageradamente desagradable Ojalá global así Sé que no queréis Pero ojalá global así Sería espectacular Que ganas tengo de que salga global Qué ganas tengo De que salga global ¿Cuánto es el PT? ¿Es el PT? No, el PT son 20 multis El PT son 20 multis Y me ha salido Y me ha salido Lich y su carta en 4 Y Fane y su carta en 4 Más extras Espectacular Sencillamente espectacular Así que nada Esto lo subiré a YouTube Evidentemente Lo siento por la suerte asquerosa esta Pero yo estoy muy contento La verdad Nada más Para la gente de YouTube Un chaludito Muchas gracias por verlo ¡Gracias!